El cuñado se le metieron en la casa y seis tipos armados los sacaron de la casa y le quedaron a golpe, le quedaron machetazos por la cabeza, le quedaron tres tiros en la cabeza. Los delincuentes por ahí ven, nadie los conoce, porque ellos se meten por ahí, pues nadie los conoce. Estaban buscando a un vecino de él, pero como no conocieron al vecino, le dieron a él. No, pues ellos se metieron a la casa de una vecina también que estaba embarazada, le quedaron a golpe a la vecina, la vecina rentó fuente porque le dieron durísimo a la vecina y le sacaron los equipos sonidos. Le sacaron el televisor y le dieron todas las prendas que tenían, pero las cosas de la casa, pues. Y a otro muchacho también le quedaron a golpe, lo tienen en un hospital de Caracas, le dieron dos tiros en el pecho y le dieron un machetazo por la pierna.